Todos esperamos del concierto y es la intervención de Nicolás Barraza. Yo siempre digo que una vez que lo conoces es imposible olvidarlo. Entonces, Nicolás nos va a deleitar con un tema muy bonito de una película muy hermosa, a quien no se la haya visto, se la recomiendo muchísimo, que es Forrest Gump y él nos va a tocar el tema principal de esta película. Entonces, vamos a recibir a Nicolás con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.